Fernando Gago es la apuesta de Chivas tras un año de ser entrenado por Vieliko Paunovic. Con experiencia solo en la Liga Argentina, Gago, de 37 años, arriba al club más popular de México con varias dudas sobre su rendimiento. Luego de una buena carrera como futbolista en equipos como Boca Juniors, Vélez Arfield, Real Madrid, Roma y Valencia, que duró 16 años, decidió hacerse pronto entrenador. En Aldo Sibi le dieron la oportunidad de iniciar, pero sus malos resultados no le permitieron continuar. Sin embargo, rápidamente Racing Club de Avillaneda, uno de los más importantes, confió en él y los dividendos comenzaron a caer. Al conformar un equipo sólido a inicios de 2022, Gago sacó el máximo provecho de jugadores que no tenían cabida en otros lados. De tal forma se quedó con el subcampeonato de la Liga, pero consiguió el trofeo de campeones al vencer al ganador de la Copa que fue Boca Juniors. En automático ganó con Racing el derecho de jugar la Supercopa Internacional por haber hecho más puntos en el año ante el campeón de Liga y también se la ganó a Boca. Fernando Gago será el tercer técnico más joven en la historia de Chivas a los 37 años, solamente por detrás de Marcelo Michele Año, que tomó las riendas con 33, y de Daniel Guzmán, que a los 36 años fue el primer técnico de la era Jorge Vergara en 2002. Con muchas incertidumbres que disipar, Fernando Gago trabaja en Chivas como una apuesta que causa muchas preguntas. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!